Un amor se siente muy que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname ¿Quién es la vida? Como esto de la área para los dos Que no se puede hacer mejor, amor ¿Quién es la vida? Como esto de la área para los dos Que no se puede hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién es la vida? Como esto de la área para los dos Dile qué hacer, ilumíname Que no se puede hacer mejor, amor ¿Quién es la vida? Como esto de la área para los dos Dile qué hacer, ilumíname Que no se puede hacer mejor Un amor se siente muy que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname ¿Quién es la vida? Como esto de la área para los dos Dile qué hacer, ilumíname Que no se puede hacer mejor, amor ¿Quién es la vida? Como esto de la área para los dos Dile qué hacer, ilumíname Dile qué hacer, ilumíname